Yo escuché, salí, escuché ruido y ya vi el choque, el choca, los chicos estaban llorando todos allá adentro. Así que me voy a ir a bajar a todos los chicos. Había una señora con chiquitos, de brazos también había. Así que ya he visto, se han venido en la ambulancia, se lo llevó al hospital. Su hermano también estaba, ¿no? Sí, mi hermano también estaba, así que también lo han llevado, porque él se le lastima el dedo también. ¿Todos los autos eran pertenecientes acá al taller? Claro, eran de gente de acá al taller. Todos los vehículos que están acá, los que han hecho acá, digamos. ¿Usted cree que estaba alcoholizado el hombre, le vino algún desmayo? No, según ahí me comentó un chango que estaba sentado en la esquina, que él la viste y dice que se ha desvanecido el chango, cuando se ha desmayado, cuando se ha despertado, dice que por el choque, el ruido del choque, dice que se ha despertado. La verdad yo no lo vi. ¿Sabe si venían, le comentaron si venían con alta velocidad por el fuerte impacto? Y yo sé que venían fuerte, porque en esta calle siempre pasan rápido acá, vienen rápido. Así que ya ahora uno ve cómo arreglar esto. Y ahora justamente eso, ¿qué va a pasar? ¿Ya le comunicaron a los dueños de este incidente? Sí, ya viene uno el dueño de este auto, ya viene enseguida, estaba ahí esperándolo, ya lo llamé. Ahora los otros son del mecánico, los otros autos, y otros del tapicero. Así que ya vienen enseguida. No sé qué van a decir, bueno, ahora que ves qué seguro tienen para poder arreglar los autos. La policía vino rápido, hace 15 minutos, ya estaba la policía acá, porque nosotros lo llamamos. ¿Taller de qué es? De Chapo y Pintura y Mecánica. ¿Estaban todos los autos listos para entregar? Uno este estaba, el otro, aquel también, el otro es del tapicero, así que los dos ya estaban para entregar ya.